Música Bueno, empezamos en mayo en una competencia de la ANAT de ahí competimos clasificando para septiembre y en septiembre clasificamos para tigre y ahí salió el primer lugar en Buenos Aires es una competencia a nivel internacional que con jurados espectaculares de Inglaterra nos tocó el jurado que nos tocó y evaluamos, salimos primero Dance Our World consiste en, estamos acá en Argentina y es para la parte del mundial que se hace en Roma este año se hace en Roma, el año pasado se hizo en Barcelona son 15 días que tenemos que estar fuera porque tenemos que hacer desfiles es igual que un mundial de fútbol que dura tantos días, bueno, acá la danza también Bueno, primero en elegir la canción que es lo más importante y en los pasos que van a hacer a la coreografía el vestuario también es muy importante, lo fuimos confeccionando, lo modificando entre otras cosas y una compañera fue la encargada de hacer con su mamá que son modistas y nos confeccionaron a todos los trajes así que estamos contentas con la evolución también que tuvo la coreografía en un primer momento cuando, como dijo mi profesora, en mayo arrancamos teníamos una coreografía y después, bueno, fuimos modificándola, perfeccionándola con las correcciones que nos iban haciendo los jurados y bueno, eso es lo que queremos también llevar a Roma, lo mejor que se pueda y bueno, y perfeccionando con las críticas que nos hicieron los jurados que fueron muy, al ser un jurado internacional que tuvimos en Tigre ahora va a ser otra cosa totalmente diferente, compitiendo con gente de todo el mundo así que va a ser algo más heavy ¿Cómo fue el momento de elaborar la coreografía? Y bueno, primero fuimos aportando pasos entre todas porque todas tenemos varios años en la academia y como muchas somos profesoras y bueno, ahí fuimos aportando pasos, diferentes elementos para la coreografía que fue también así que incluimos el sombrero que usamos y bueno, la vamos perfeccionando de a poco, vamos probando qué puede ser si va o no va con esta parte de la música hacemos partes en pareja también jugamos con todo el escenario, que es la idea que siempre intentamos mantener y bueno, en eso más que nada, o sea, y perfeccionar siempre o sea, nos grabamos por ejemplo viendo a ver qué hay que corregir qué brazo, qué pierna, qué lugar que si queda algún hueco en alguna figura porque también jugamos mucho con eso La verdad que un orgullo muy grande porque vimos todo este tiempo el esfuerzo de las chicas mi hija, también las tareas del colegio intercalar eso con los ensayos y la verdad que un orgullo muy grande, una satisfacción y a la vez en ese espacio de un garage que ellos ensayaban y llegar, saber que lograron ese título y pueden ir a Roma la verdad que nos llena de orgullo Bueno, para nosotros es un viaje muy sacrificado por lo cual necesitamos ayuda de los diferentes municipios en este momento estamos presentando diferentes carpetas a los diferentes organismos de la provincia y nada, tenemos un Instagram en donde nos encantaría que la gente que nos está viendo que nos ayude se llama Instagram gitanas y abajo Chaco y bueno, ahí ponerse en contacto con nosotras y nada, es algo muy importante para nosotras o sea que vamos a llevar nuestra cultura y nuestra disciplina que se conozca en Europa y no solamente en Europa, sino en todo el mundo ¡Gracias por ver!